Me llamo, me llamo, me llamo, ¿por qué me hiciste? Yo te di, yo te di, tú no me dices Me llamo, me llamo, me llamo, ¿por qué me hiciste? Ya no soy capaz de regresar contigo No me suplica, no me le clare Puedo ser muy noble, te lo juro Pero yo no creo que te perdone Puedo ser muy noble, te lo juro Pero yo no creo que te perdone Puedo ser muy noble, no te maldigo A ti no vuelvo, te lo aseguro Te lo aseguro ¡Arriba, arriba! Yo te vi, yo te vi Tú no me dices Me llamo, me llamo, me llamo Lo que me hiciste Yo te vi, yo te vi, tú no me dices Me llamo, me llamo, me llamo Lo que me hiciste Pero no importa, sé que vas a llorar Mi sufrimiento, aunque ya no valerás Pero no importa, sé que vas a llorar Mi sufrimiento, sé que vas a parar Yo te vi, yo te vi Tú no me dices Yo te vi, tú no me dices Lo que me hiciste Yo te vi, yo te vi